El día de ayer, en sesión ordinaria del Congreso del Estado, el diputado de Morena, Cuauhtémoc Becerra González, presentó una iniciativa con el fin de modificar la Ley para la Protección y Preservación del Medio Ambiente en el Estado de Guanajuato. Él dijo con el fin de declarar la contingencia ambiental cuando los niveles de contaminación ambiental representen un riesgo para la población. De ser aprobada la propuesta, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial será la encargada de declarar la contingencia ambiental cuando los niveles de contaminación representen un riesgo para la población de acuerdo a los límites máximos permisibles fijados por la norma oficial mexicana aplicables, así como dictar las medidas y acciones que deberán llevar a cabo en caso de una contingencia. En su exposición de motivos, Becerra González dio a conocer que los problemas ambientales y las altas concentraciones de contaminación derivados de actividades humanas y fenómenos naturales representan un riesgo constante para la población guanajuatense.